Hola que tal a todos, muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a seguir con esta serie de videos sobre fisiología y endocrinología. En este caso le toca a las hormonas corticos superrenales. Este video va a ser dividido en dos partes. La primera parte la vamos a hablar sobre la introducción general de las hormonas, qué son, dónde se producen, etc. Y la segunda va a tratarse específicamente sobre los glucocorticoides, en este caso el cortisol. La primera va a tratar, como les digo, sobre la producción general y sobre los mineralocorticoides. Entonces, bueno, dicho esta pequeña introducción, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada hay que saber que las hormonas corticos superrenales, como su nombre lo indica, vienen de la corteza de las glándulas suplarrenales, que se dan cuenta al principio del video, ya estaba un riñón junto con su glándula. En este caso, las glándulas suplarrenales son dos, se dice que pesan alrededor de 4 gramos, y se ubican encima del riñón. Se dan cuenta, aquí está la glándula izquierda y la glándula derecha. Tienen distintas capas, pero de manera general se dividen en dos, en una médula y en una corteza. La médula suprarrenal se encarga sobre todo de producir catecolaminas, como la noradrenalina. Se dice que ocupa alrededor del 15% de lo que es la glándula suprarrenal, y está asociada sobre todo con el sistema nervioso simpático. De hecho, la estimulación simpática, que en muchas ocasiones es dada por mecanismos como el estrés, en muchas circunstancias, no siempre, porque hay mecanismos que pueden ser inversos, pero de manera general puede llegar a ocurrir que active esta liberación de catecolaminas por parte de la médula suprarrenal. Sin embargo, la corteza suprarrenal, que es básicamente la porción de encima, lo que cubre a la médula, está dividida en tres porciones, una glomerulosa, una fascicular y una reticular, que las vamos a ir mencionando un poquito más adelante. Estas tres capas constituyen en todo, en general las tres, una zona que es la corteza suprarrenal. Esta zona denominada corteza suprarrenal, es la que produce a los córticos teroides, ¿ok? ¿Por qué córtico? Pues bueno, por la parte de que vienen de la corteza, no suprarrenales, pues porque vienen de la glándula suprarrenal. La corteza suprarrenal tiene la gran facilidad de producir estas sustancias que tienen muchísimas funciones en el organismo. Muchas, muchas, muchas funciones, desde la regulación de la cantidad de orina que se produce, hasta efectos a niveles metabólicos, efectos antiinflamatorios, etc. De hecho, este video es importante para, por ejemplo, entender a lo que son los corticoides, pero ahora ya por parte de lo que es la farmacología, ¿no? Dexametasona, betametasona, prednisolona, etc. ¿Y para qué sirven? ¿Cómo es que funcionan? Porque de manera general son análogos de las moléculas que estamos viendo, o de las sustancias que estamos viendo en este video. En este caso, todos los corticos teroides provienen del colesterol, ¿ok? La materia prima para que se formen estas sustancias provenientes de la corteza suprarrenal es el colesterol. Y en general tiene estructuras químicas muy similares, es decir, anillos muy, muy similares, pero que cambian de posición en los distintos carbonos, ¿no? Y este cambio de posición es la estructura química que llega a diferir en ciertos momentos, es lo que produce que un corticoesteroide sea este o sea otro corticoesteroide, ¿no? Y por lo tanto su función va a cambiar completamente. En este caso, en el video de hoy, vamos a hablar sobre los mineralocorticoides. Sin embargo, es importante que hablemos de manera general de ambos, tanto mineralocorticoides como glucocorticoides, que son los principales esteroides que se producen a nivel de lo que es la corteza suprarrenal. También se llegan a producir andrógenos, que básicamente es para moléculas sexuales o de caracteres sexuales, pero estas se van a abordar en otro video, ¿no? En el caso de los mineralocorticoides, el principal que se produce a nivel de las glándulas suprarrenales es la aldosterona. Básicamente, como su nombre lo indica, mineralo quiere decir que se regula lo que son los minerales, es decir, los iones y de los principales, o la principal regulación sobre esto, son los iones de sodio y de potasio. Mientras que los glucocorticoides ayudan en la regulación de la glucosa. Sin embargo, también tienen efectos amplios en la inflamación y en la modulación del sistema inmune. De hecho, se denominan inmunosupresores porque entre las funciones que tienen es que ayudan a disminuir esta función del sistema inmune en caso de que exista una enfermedad de este estilo. Por ejemplo, un lupus, un problema reumatoide, etc. Pero esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando y cuando tengamos el video sobre los glucocorticoides. El principal glucocorticoide producido en alrededor del 90-95% de los mismos es el cortisol. Y como les digo, los andrógenos que se sintetizan sobre todo en la capa más profunda de la corteza superrenal se hacen en cantidades menores. No tanto en cantidades mayores como los que sí se producen en capas superiores. En este caso, las hormonas tienen distintos mecanismos de secreción. Tal y como les estaba mencionando, las capas de la corteza superrenal tienen muchísimos reguladores. Y estos reguladores pueden ser desde el estrés, un aspecto de la cuestión del volumen, un aspecto inmunológico, algo metabólico. O sea, tienen muchas, muchas, muchas variantes para que se puedan llegar a producir. Sin embargo, todas provienen del colesterol. De hecho, esta imagen me gustó mucho porque justamente representa como esta gran cadena molecular y se dan cuenta se parecen muchísimo en las estructuras químicas. Sin embargo, por el acomodo de los distintos carbonos a nivel de, pues, de estas sustancias, es que se producen las distintas, pues, sus moléculas que debe de llevar esta corteza superrenal. En este caso, aquí estamos viendo la aldosterona, el cortisol y el estrés por parte de los estrógenos, ¿no? Y la dihidrotestosterona que es parte de, justamente, estos efectos andrógenos. Pero el precursor principal es el colesterol. Y por medio de múltiples enzimas se va a ir transformando para dar lugar a sus productos finales. En este caso, la corteza glomerular, que es básicamente la más externa, tiene alrededor de un 15% del tamaño de la corteza, ¿no? Esta capa se encarga de producir aldosterona y los principales estímulos que llega a tener es por la cantidad de sodio y potasio que tenga el organismo. Sin embargo, está muy acoplado al sistema de la renina y de la angiotensina, ¿ok? Que básicamente son otros efectos renales que ayudan a la regulación de la presión arterial y la cantidad de volumen que existe en el organismo. Ese es un video que quiero hacer para más adelante. Otra situación muy interesante es que la siguiente capa, que es la fascicular, ocupa casi el 75% de toda lo que es la corteza. Esta capa se encarga de producir sobre todo cortisol y en menor medida andrógenos. Y la capa reticular, que es la más profunda, se encarga de producir también cortisol en cantidades menores y andrógenos. El colesterol es el punto más importante de toda esta síntesis de hormonas porque básicamente todas preceden de este. El 80% de todo el colesterol que se utiliza para la formación de estas hormonas proviene del colesterol de baja densidad del plasma, es decir, que consumimos de manera normal. También hay síntesis de colesterol, nuestra síntesis de novo del colesterol que básicamente es que tu propio cuerpo produce colesterol pero es en cantidades menores. Realmente el papel principal es a través de lo que consumimos y por lo tanto de ahí la importancia de que existe en el organismo. Sin embargo, obviamente el exceso y sobre todo los de el colesterol que se empieza a acumular puede llegar a formar placas de ateroma por ejemplo que ya empiece a causar isquemias e infartos. Los tiros típicos infartos por el exceso del colesterol pero eso es otro tema. En este caso el 80% de todo el colesterol necesario para la síntesis de estas hormonas proviene del colesterol de baja densidad LDL del plasma. La principal característica del colesterol es que al ser un lípido obviamente es liposoluble ¿qué quiere decir esto? Que su naturaleza es grasosa o sea es de tipo aceitosa su naturaleza y por lo tanto puede penetrar de forma bastante sencilla por las membranas plasmáticas ¿por qué? Porque hay que recordar un concepto bien interesante sobre la membrana de las células que la membrana de las células es una bicapa lipídica es decir una capa acomodada o dos capas mejor dicho acomodadas entre sí que van a tener la capacidad de permitir que todo lo que sea de tipo aceitoso o de tipo lipídico por la naturaleza de la misma membrana van a pasar de forma sencilla en este caso el colesterol tiene esta propiedad y pasa de manera sencilla a lo que es la membrana una vez que ya está en la membrana ingresa a la misma por endocitosis es decir pequeñas cápsulas recubren las moléculas de colesterol y estas pasan de forma sencilla a través de lo que es esta membrana ok la regulación para que entre mucho o poco colesterol a la célula depende de muchos factores desde hormonales como la adenocorticotropina que pues proviene de esa regulación hipotálamo-hipofisaria el sodio la cantidad de potasio o también la ingiotensina 2 sobre todo estos últimos tres sodio potasio y angiotensina 2 van a estar regulando más a lo que es la aldosterona y la CTH va a regular más a lo que es el cortisol sin embargo también es importante la señalización en ambas hormonas ahora la síntesis de los esteroides se produce principalmente en dos regiones la mitocondria y retículo endoplástico y esto se da sobre todo por muchísimas enzimas ok si dan cuenta aquí hay un chorro de enzimas y por cada enzima hay distintos productos pero el principal y del que procede básicamente todo es el colesterol que se transforma en una sustancia que se llama la pregnenolona que esta pregnenolona es un precursor gracias a distintas enzimas se va a empezar a transformar en otro tipo de situaciones que ya por ejemplo van a terminar de llevar a lo que es la aldosterona el cortisol y los andrógenos como producto final la hay muchas hormonas que tienen actividad doble sin embargo de las más potentes es el cortisol es decir el cortisol puede funcionar tanto como mineralocorticoide y como glucocorticoide sin embargo su papel más importante es como glucocorticoide y como mineralocorticoide no se usa porque existen mecanismos enzimáticos que evitan que este llegue a usarse en ese sentido porque si no sería perjudicial para el cuerpo ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la aldosterona y como es de fuerte en cuanto a la regulación de los líquidos y porque es que se necesita que el cortisol que además está expresado en cantidades mucho mayores que la aldosterona no tenga ese efecto mineralocorticoide final ok estas hormonas que se producen a nivel de la corteza suprarrenal se unen a proteínas en un 90 a 95% es decir solo dejan un 10 o 5% libre en el cuerpo esto ocurre por la misma naturaleza lipídica que tienen son liposolules y por lo tanto no pueden nadar de manera sencilla por lo que es la sangre si fueran hidrosolubles pues si pero como son liposolubles necesitan una proteína que las transporte en este caso la proteína se llama la globulina fijadora de cortisol o de manera más sencilla la transcortina ok esta transcortina ayuda a movilizar es el vehículo que mueve 90 a 95% de todas las hormonas que se sintetizan a nivel de la corteza suprarrenal además de movilizarlo permite aumentar la vida media es decir permite aumentar el tiempo que las hormonas permanecen en el cuerpo en este caso el cortisol lo elevan entre un 40 60 minutos perdón y la aldosterona tiene la peculiaridad de que solamente se une el 60% a esta proteína transportadora mientras que el otro 40% permanece de forma libre esta unión menos específica o más que menos específica menos fuerte hace que su tiempo de vida sea menor solamente dura alrededor de 20 minutos esta aldosterona y la unión a proteínas además de ayudar este transporte adecuado sirve para que la liberación sea controlada es decir que no se libere todo de un jalón de un golpe que no sea todo de manera inmediata sino que vaya haciéndose según la necesidad del cuerpo para ir aprovechando estas hormonas y además funciona como un reservorio para que estas mismas hormonas se usen cuando sea necesario y de mientras pues estén ahí esperando su turno esperando su turno para que lleguen a trabajar esta síntesis y secreción de las hormonas córticos super renales ya cuando se utilizaron y ya cuando ocurrió todo el mecanismo que debían de llegar a generar son metabolizadas por el hígado el hígado dice sabes que ya usaste las hormonas entonces ya es lo suficiente para que las desechemos y ya nos sigan generando un efecto biológico inadecuado el principal regulador en este sentido del hígado se llama el ácido glucurónico que de hecho se va a estar viendo mucho cuando hablemos sobre farmacología y el metabolismo de los mismos el 25% se dice que se excreta a nivel de bilis y heces y el resto en desechos renales y por lo tanto en la orina la concentración de las hormonas es fluctuante no es un mecanismo constante que esté todo el tiempo la misma cantidad de hormonas y todo el rato así no lo que ocurre es que se hace según la necesidad del cuerpo y también por ejemplo el cortisol está regulado en gran medida por algo que se llama el ritmo o ciclo circadiano ok y en el caso de la aldosterona por la función del volumen es decir la cantidad de líquido sangre y etc que tenga nuestro cuerpo ahora vamos a empezar a hablar primero que nada ya de estos corticosteroides específicos como les digo esta primer parte del video va a tratar sobre los mineralocorticoides la segunda parte va a tratar sobre los glucocorticoides empezando a hablar sobre los mineralocorticoides el primero es la aldosterona ok la aldosterona es una molécula muy interesante que se produce a nivel de la corteza superrenal y que regula mucho los líquidos y el volumen de los mismos en el organismo hay muchas maneras en que se produzca muchas maneras en que se regule etc a continuación vamos a explicar el impacto fisiológico que llega a tener esta hormona bueno lo primero que hay que saber es que la función principal de la aldosterona es la de recapturar sodio y eliminar potasio ok esa es la función básica y primordial que tiene la aldosterona saca potasio del cuerpo para meter más sodio es decir una bomba intercambiadora básicamente y por lo tanto el sodio por osmosis es decir un proceso en el que va de cambio de los solutos es decir el sodio jala a lo que es el agua y por lo tanto al jalar el agua va a incrementar el volumen ¿por qué? porque entre más líquido tenga un cuerpo pues más volumen va a llegar a tener al final de cuentas entonces esa sería como la función básica de la aldosterona dicha esta explicación vamos a partir con los puntos clave sobre su regulación y funcionamiento primero que nada hay que saber que una deficiencia de la aldosterona va a generar que hay una disminución del sodio o de la sal también en este caso del cloruro de sodio aunque en general se habla del sodio como iónico y como y como metabolito en este sentido en este caso disminuye lo que es el sodio y aumenta lo que es el potasio es decir hay una hiperpotasemia cuando la aldosterona es baja ¿por qué ocurre esto? bueno si les mencioné que la principal función de la aldosterona es la de recapturar sodio y eliminar potasio cuando la aldosterona está baja ocurren los efectos contrarios es decir se elimina sodio y se mete más potasio del que se necesita en este sentido teniendo en cuenta que el sodio por osmosis jala líquido cuando el sodio está bajo jala líquido hacia afuera y por lo tanto puede causar un estado de deshidratación que si se vuelve severo llega a producir un shock hipovolémico que quiere decir esto que el volumen del cuerpo está demasiado bajo y al estar demasiado bajo el volumen pues la presión arterial baja entramos en estado de choque etc ¿ok? ahora la aldosterona es el principal mineralocorticoide como les digo en este caso el 90% de todos los mineralocorticoides son aldosterona ¿ok? por lo tanto es muy 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 común o es la más común que se hable en este sentido ¿no? ahora el cortisol que es un glucocorticoide puede llegar a trabajar como mineralocorticoide y de hecho es peligroso porque hay 2000 veces más cortisol que aldosterona ¿ok? es decir hay una cantidad abrumadora de cortisol respecto a aldosterona y ¿cómo es que el cuerpo hace para que el cortisol no trabaje como mineralocorticoide? pues fíjense que es muy sabio en este caso el receptor de la aldosterona es muy específico y es muy específico porque hay una enzima que convierte al cortisol en cortisona en este caso esta enzima se llama la 11-beta hidroxi esteroide de cirrogenasa de tipo 2 nunca más la vamos a volver a mencionar no se preocupen de hecho se abre a 11-beta H S D 2 si no mal recuerdo la situación aquí es que esta enzima que la vamos a decir la convertidora de cortisona para hacerlo más fácil hace que el cortisol pase a cortisona y en este estado de cortisona ya no puede afectar al receptor de aldosterona ¿por qué? porque la estructura química para no meternos en mecanismos bioquímicos que alargaría en el video simple y sencillamente vamos a decir que la estructura química se altera para que el receptor no lo reconozca ¿ok? ahora otra de las funciones como les digo las funciones de la aldosterona se basan en el sodio y el potasio ¿qué ocurre con esta reabsorción y la secreción? bueno principalmente se da a nivel de las células principales de los túbulos colectores del riñón en esta región de la nefrona ¿no? y esto ¿qué va a generar? cuando el sodio comienza a regresar porque lo que ocurre es que el sodio regresa ¿no? es decir se reabsorbe sodio y se elimina se secreta potasio como les digo el sodio es osmóticamente activo y al ser osmóticamente activo jala líquido y por lo tanto aumenta el líquido extracelular y con ello la excreción de potasio por la orina la aldosterona es proporcional directamente proporcional al sodio y al líquido extracelular es decir a mayor cantidad de sodio en este sentido pues va a ser esta liberación de aldosterona hasta cierto punto ¿no? cuando ya se encontró que se equilibró la presión arterial y que de hecho ya está subiendo en exceso pues hay otro mecanismo que se llama la diuresis por presión y la diuresis por presión que es básicamente que ya el exceso de sodio y el exceso de líquido hacen que la presión arterial sea muy alta y por lo tanto todos estos mecanismos se anulan se anulan porque el cuerpo debe de volver a regresar el volumen original que tenía para no sufrir otro daño ¿no? que es el día el daño por hipertensión y ya ocurre lo que es la micción o orinar básicamente ¿no? ¿qué otra situación ocurre aquí? la siguiente situación es que el aumento de la aldosterona va a ser igual al aumento del líquido extracelular y de la presión arterial ¿por qué? bueno la presión arterial básicamente es pues la resistencia que tienen nuestras arterias a recibir un líquido que pase por ellas entre más líquido pasa por estas arterias mayor va a ser la presión arterial y entre menos líquido pase por estas arterias pues la presión va a ser menor en este caso lo que se necesita es que la aldosterona como mete sodio y el sodio por consecuencia mete líquido hace que este en el cuerpo se eleve es decir estamos todos llenos de más agua y más líquido del que teníamos si la aldosterona no funcionara entonces como ya mete todo este líquido en el cuerpo la presión arterial aumenta por este mismo mecanismo pero ocurre algo muy interesante que con un poco de sodio nada más es decir unos cuantos mil equivalentes el agua se eleva bastante porque un poco de sodio jala mucha agua sin embargo el sodio no aumenta tanto este es el efecto de la osmosis aunado a todo esto ocurre que el aumento de sodio en el cuerpo genera que haya mecanismos de sed es decir cuando el sodio del organismo sube en esta parte de los iones se activa el reflejo de la sed y por lo tanto nos da ganas de tomar más agua este extra de agua que se está consumiendo también está aumentando el volumen del líquido que tenemos en el cuerpo por lo tanto hay más líquido que circula por las arterias y esto eleva la presión arterial esto de forma 100% ordinaria por así decirlo en el día a día si es importante pero tiene una importancia mayor cuando hablamos sobre algún problema por ejemplo de haber sudado mucho de haber estado en algo de mucho calor o en algún esfuerzo que nos deshidrate en este sentido además de que como les digo la sed eleva a su vez el líquido de su celular y por lo tanto la presión arterial también se activa la hormona antidiurética y la hormona antidiurética tiene la gran función de que mete más líquido a través de los túbulos renales todos estos mecanismos tanto de la aldosterona como de la sed como de la hormona antidiurética van a tener por consecuencia subir la presión arterial porque la presión arterial va a estar regulada por la cantidad de líquido que tenemos en el cuerpo y entre más líquido metamos pues más presión sin embargo que ocurre que a niveles ya muy elevados en ese sentido es decir cuando la presión arterial dice sabes que ya estoy en un punto muy muy alto 15-25 milímetros de mercurio 30 milímetros de mercurio ya por encima del nivel que debo de estar y que por lo tanto ya te estoy provocando un problema de hipertensión aunque sea momentánea pero ya es una hipertensión dice sabes que no la presión debe volver a regularse y cuál es el mecanismo por el que se regula es la diuresis y la natriuresis por presión es decir la eliminación del líquido a través de la orina y en ese líquido también se elimina sodio entonces si se está eliminando el líquido y a su vez se está eliminando sodio que es osmóticamente activo es decir que jala a su vez más líquido la presión se vuelve a equilibrar es complejo yo lo sé pero intenté explicarlo de la mejor manera resumiendo básicamente cuando la cantidad de líquido en el cuerpo baja se activan ciertos mecanismos uno de ellos es el de la aldosterona que la aldosterona permite que el sodio vuelva a entrar al cuerpo y con él se jale agua para elevar la presión arterial el sodio elevado genera que nos dé sed y además ayuda a activar la hormona antihidrética que esto va a permitir que la cantidad de líquido aumente y por lo tanto la presión arterial se mantenga cuando esta presión se convierte ya en una muy elevada ocurre un mecanismo que es la diuresis y la natriuresis es decir la eliminación de líquido y sodio por la misma presión elevada a través de la orina y este es un fenómeno que se basa en el escape de la aldosterona este escape de la aldosterona quiere decir que pues esta aldosterona deja de trabajar en ese sentido porque ya no es requerida ya que la presión arterial y el volumen del cuerpo llegó a un nivel en el que ya es adecuado y que ya es peligroso incluso seguirlo subiendo esto pues va a terminar de llevar a lo que es el equilibrio y ahora los efectos contrarios bueno básicamente una baja producción de aldosterona puede llegar a generar deshidratación ¿por qué? porque una baja producción de aldosterona va a permitir que el sodio se escape y como el sodio repito es osmóticamente activo jala más agua de la que debe de estar jalando ¿no? en ese sentido y por lo tanto conlleva la deshidratación porque se pierde más agua ahora otros efectos renales y circulatorios que ya veníamos observando de la aldosterona es que cuando ocurre esta regulación también está muy asociado el potasio recordemos que las funciones básicas de la aldosterona van a ser la reabsorción de sodio y la excreción de potasio pero ¿qué ocurre? que en muchas ocasiones esta aldosterona es muy elevada y esto genera que el potasio que se excrete sea muy grande y por lo tanto caemos en algo que se llama la hipopotasemia es decir cantidades bajas de potasio en el cuerpo esta hipopotasemia tiene como efecto una debilidad muscular grave ¿por qué? porque bueno ocurre que para generar un potencial de acción que es básicamente la comunicación eléctrica de las células se necesita sí o sí al potasio para regular este mecanismo pero si no hay potasio la debilidad muscular va a ser grave ya que el potencial y las fibras eléctricas no conducen como deben de ser y lo contrario es decir cuando hay poca aldosterona y el potasio se empieza a disparar ocurre toxicidad cardíaca es decir afecta directamente al corazón por los mismos mecanismos eléctricos que tiene el corazón que ya tenemos un video también hablando sobre el corazón como bomba y esos mecanismos electrofisiológicos y este exceso de potasio puede llegar a provocar arritmias o contracciones complejas a nivel del corazón que se visualizan en un electrocardiograma de hecho vamos a tener un video más adelante sobre electrocardiograma ahora otro efecto de la aldosterona es que básicamente puede llegar a generar una alcalosis leve porque cuando aumenta el potasio en cantidades de aldosterona baja el hidrógeno también lo hace de manera secundaria esto es por un papel de las células intercaladas ahora muchos iones positivos pueden llegar a generar una alcalosis en este sentido de este perfil de lo que son las concentraciones iónicas del cuerpo cuando se combina este hidrógeno extra llega a generar una alcalosis ahora la aldosterona funciona principalmente a nivel de los tubulos renales pero también tiene funciones en otros lugares del organismo una de ellas son las glándulas como las sudoríparas y las salivales ok en este caso las sudoríparas y las salivales tienen los mismos efectos la reabsorción de sodio y la excreción de potasio ok justamente para poder conservar el sodio del cuerpo y eliminar el potasio como un intercambiador ok también la aldosterona puede ayudar a la reabsorción intestinal es decir a nivel del intestino se reabsorbe sodio y la aldosterona cuando está activa hace que el intestino reabsorba más sodio justamente para elevar las concentraciones del cuerpo una vez dichos estos efectos circulatorios de lo que es la aldosterona vamos a pasar a la parte de los mecanismos celulares es decir como se da esta secreción de la aldosterona bueno lo primero que les venía mencionando es que básicamente proviene del colesterol el colesterol pues es grasa no es un ácido graso en este sentido y por lo tanto es de tipo lipídico además de ser lipídico va a ser liposoluble es decir se mueve bien en lípidos pero no en otro tipo de sustancias no como la combinación de agua y aceite debe de ser llevado por la transcorretina pero ya vimos que hay un 40% libre de la aldosterona ahora en este caso la aldosterona tiene un receptor muy específico que se llama estereomolecular este receptor se llama el receptor mineralocorticoide ok cuando la aldosterona llega a su receptor mineralocorticoide penetra la membrana plasmática porque es lipídica y por lo tanto al ser de naturaleza lipídica también la aldosterona penetra de forma sencilla este receptor que tiene la aldosterona como les digo es muy específico y evita que el colesterol que el cortisol perdón se una a este receptor por la enzima que ya veníamos observando anteriormente nuestra convertidora de cortisona ahora cuando la aldosterona ya penetra por fin a lo que es la célula va directo al núcleo una vez que va al núcleo puede llegar a generar ARN mensajero y este ARN mensajero es el encargado de producir proteínas enzimas intercambiadores canales o lo que sea que se necesite para que la aldosterona cumpla sus efectos que sería básicamente la reabsorción de sodio y la expresión de potasio en este caso los más importantes van a ser los intercambiadores y aquellos canales de sodio que van a estar en las células de los túbulos así como la clasiquísima bomba sodio-potasio para tener esta función correcta y óptima de los guiones a nivel del cuerpo y con ello mismo tener un volumen y una presión arterial correcta y adecuada vamos a continuar ahora ya para ir finalizando en esta parte de la aldosterona hay otras acciones que no son directamente genómicas en cuanto a los genes y esta parte del núcleo de transformar a ARN mensajero y todo lo demás hay un tiempo bastante tardado es decir no es tan rápido como se necesita en muchas ocasiones que sea el efecto de incrementar el volumen del cuerpo en varias situaciones sin embargo hay otros mecanismos que el cuerpo tiene para que sea más rápido en este sentido serían periodos más cortos pero con una acción pues menor porque no se potencia al todo pero que ya ayuda a comenzar a regular esta parte del volumen ¿ok? estas acciones no genómicas van a estar a cargo de mecanismos de segundo mensajero en este caso son la vía del adenilato ciclasa junto con el AMP cíclico es decir el adenosino monofosfato cíclico que van a actuar a nivel de las células epiteliales y musculares para generar este mecanismo final de la aldosterona ¿no? de la reabsorción y la secreción de potasio y esto hace que haya funciones más rápidas que se pueden cumplir antes de que se sinteticen esas proteínas nuevas que ya son como las que dan el efecto mayor de toda esta hormona ahora al igual que todas las hormonas del cuerpo la aldosterona se regula así misma ¿ok? tiene una retroalimentación negativa sin embargo hay otros mecanismos que pueden llegar a generar que la aldosterona o suba o baje o cualquier otro mecanismo ¿ok? en este caso la aldosterona vamos a ver que su principal regulador o su principal función va a estar en razón del volumen del líquido extracelular y de los electrolitos ¿no? a mucho líquido extracelular pues no se puede hacer tanta aldosterona sin embargo en cantidades de hipovolemia donde la presión arterial baje donde el sodio baje etcétera la cantidad de aldosterona se eleva muchísimo por ello el riñón es el principal regulador en este sentido una elevación del potasio eleva muchísimo a la aldosterona ¿por qué? porque recordemos que el efecto de la aldosterona es el de excretar potasio no reabsorber potasio y si se está reabsorbiendo mucho potasio quiere decir que algo está mal y por lo tanto se está eliminando mucho sodio al estarse eliminando mucho sodio que repito es osmóticamente activo jala agua y por lo tanto la elimina y es algo que el cuerpo no quiere en ese sentido entonces secreta la aldosterona para que evite que el sodio se escape y por lo tanto haga un intercambio ¿no? en vez de que se escape sodio escapa potasio y se mete más sodio para aumentar los niveles de volumen de líquidos en el cuerpo la secreción angiotensina 2 que es otra molécula que es parte del sistema renina angiotensina aldosterona que vamos a ver más adelante también eleva lo que es la aldosterona de hecho este sistema renina angiotensina aldosterona está mal calibrado por así decirlo en los pacientes con hipertensión entonces si se eleva muchísimo esta angiotensina 2 y se eleva mucho la aldosterona y eleva mucho la presión arterial es donde hay ciertas enfermedades y patologías ¿ok? ahora el exceso de sodio puede llegar a evitar que la aldosterona se genere ¿no? porque si ya tengo mucho sodio pues para qué quiero meter más sodio y es el caso de la natriuresis y la diuresis por presión que es lo que va a volver al equilibrio al cuerpo la adenocorticotropina también ayuda a la secreción de la aldosterona pero otros efectos como más directos en ese sentido serían los los de los encargados de la circulación o los encargados circulatorios de la aldosterona ¿ok? como les digo los principales efectores de la aldosterona van a ser el RAS que RAS básicamente quiere decir renina angiotensina aldosterona y el potasio como activadores directos de lo que es la aldosterona y estos van a ser la excreción de potasio como efecto final y por lo tanto la regulación de la tensión arterial para que no caiga no desigratemos y no caigamos en un choque hipovolémico cuando el sodio cuando el sodio está bajo también puede aumentar la aldosterona aunque esto es en cantidades menores y por ello es que se recomiendan dietas hiposólicas con buco de tratamiento de los inhibidores de la angiotensina etcétera para aquellos pacientes con hipertensión pero esto va a ser un tema que vamos a ver en los fármacos contra la hipertensión más adelante cuando terminamos de ver estos temas van a ser los siguientes que mostremos en el canal y bueno esto sería todo por el video de hoy les agradezco mucho que lo hayan visto sé que es un tema complejo y que intenté explicar de la mejor manera si les gustó pueden suscribirse darle like comentar estoy pendiente a sus dudas y sin más compartirlo si les gustó pues ya saben que tenemos más contenido en el canal si quieren verlo así que feliz estudio y hasta la próxima chau chau